Hola a todos, yo soy Adelufi con un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver acá esta figura del inquisidor es del Halo Universities como la que yo les había mostrado anteriormente del Halo Maestro nada más que esta es un poquito más grande de hecho la caja es más grande y ahí esta es la más difícil por lo que yo he visto esta es la más difícil de encontrar de la serie porque literalmente había encontrado a Adios había encontrado a Jerome, a esta B.I., a Vogue hasta a pinche Hamaestro siempre la encontraba y no, esta figura nomás la vi como 3 veces y de hecho le faltaba esta pieza y aquí ya, bien completa me costó un poquito carita y todo pero, vale la pena porque en otros lados yo la vi todavía más cara y le faltaba esa pieza y bueno, pues aquí ven la caja aquí es para armar al Rural Imperial así como las del Marvel Legends que tuvimos acá en PNG y acá está el, bueno aquí está jugando el siglo V y aquí bueno, dice en inglés el inquisidor del Padam porque ya ven que en inglés es Arbitra la serie 2 y acá ya tenemos la imagen del inquisidor y aquí se ve bien chido ahí y acá dado pues nada más aquí están brasileños, portugues, no sé qué y acá arriba la de Halo Universe Series todo, muy chido que se vea y bueno, acá vean como la versión Maestro pues acá vemos en la parte de atrás que se ve la figura así sin la armadura o la mayor parte de la armadura y acá ya con la armadura pues cierto, la espada se ve un poquito diferente la imagen, la tradición del profeta ya no sé qué me acuerdo o sea, se ve un poquito diferente acá en la imagen y aquí vamos a Leifield ser el maestro, Jerome, Buck, Bailey y ser inquisidor y aquí pues la imagen de lo que sería la figura del Marvel como les digo, es como parecido a los Marvel Legends como no dice nada bueno, así dice aquí el Microsoft Studio es Trifold y Industrias y acá pues ya lo enseñé y pues bueno, la voy a sacar a ver qué pedo pues ya finalmente después de como casi media hora finalmente pude armar y sacar la figura del inquisidor de su caja y aquí también ya tengo la del jefe que si ya le había mostrado y bueno, pues también aquí les quiero mostrar las cajas para que vean que sí, efectivamente está aquí es la del jefe que tenemos la inquisidor y sí, está más grande o sea, pero más que nada o sea, está más ancha pues que esta parte porque si ahora vamos a ver cómo está acá está casi igual, nada más está un poquito más ancha bien pues ya viendo la figura bien pues sí, la la visión del profeta aquí se ve diferente color o sea, por cierto ahorita cuando la abrí la cara como que la mano le queda medio floja no sé por qué y el casco también le queda un poquitito flojo pero bueno si la dejas así no, no le va a pasar nada y pues o sea no, me costó un perotote ponerle esta piecita por lo mismo que está así como que me va a costar y la otra no ah, y por cierto esta palita se la puede quitar todas estas cosas como esta de aquí es el poquitito también y pues sí, nada más para que vean acá y ya vemos al jefe al lado del inquisidor pues como en el juego también y también en los libros pues el inquisidor es más alto aunque pues ya ven que acá los élites están así como que bien jorobados entonces o sea sí y se ve chido la verdad como les digo, esta es la más difícil de conseguir o por lo que yo vi y afortunadamente la conseguí ahí no sí bueno aquí la aparición del profeta se ve muy perrona aunque no se ve tan chida como la de la caja pero bueno y otra cosa que también me di cuenta y no sé si se ve nada más en mi figura o sea aparte de la mano aquí como que esta articulación viene un poquito floja aunque no le pongo así como que mucha importancia porque si lo pones en esta posición así como que queda bien y esa es la posición en la que yo le dejo y me gusta y de hecho como les digo el casco se le puede quitar también tenemos la cara acá del sanguili es cierto queda así como que medio choca no sé por qué del vado mucha gente no estará muy de acuerdo con lo que yo voy a decir pero me gustan más las armaduras originales pero el diseño de la cara y del cuerpo de los sanguili actuales me gusta más entonces me viene la cara esta me gusta un poquito más como se ve aquí vemos el casco muy chingo la verdad lo más que les digo o sea como que queda un poquito flojo aquí y pues en sí se le puede quitar lo que es esto y esto nada más este pedacito de aquí y esto de acá si no me acuerdo que entonces no se lo puede quitar entonces para que vean así quedaría y es como que como el jefe también le puedes quitar este excepto esto y lo demás se lo puedes quitar aunque bueno si le quitas el casco tiene otro casco debajo como dice el meme ¿no? entonces nos vamos a calar ahí pues bueno pues aquí ya así para despedir el vídeo porque pues en sí no tengo mucho que mostrar en sí aquí también vemos las piecitas para armar grunt que a ver si luego me compro toda la serie esta para armarlo aunque no me interesa mucho 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 pero igual me gustan mucho las figuras de esta serie pero pues específicamente estas dos pues la del inquisidor era la que más me interesaba porque como ustedes sabrán esta yo la tengo desde 2017 y desde tres años he estado buscando esta figura el año pasado yo la vi en un Soriana en la Friki Plaza y en la Friki Plaza y en Soriana les hacía falta esta piecita en específico y luego cuando yo fui a buscar en otros lados lo mismo ya luego la encuentro acá en una tienda que es como jugueti bici algo así más o menos y la encuentro o sea sí me costó un poquito caro me costó 507 pesos pero en los otros lugares que yo les digo la vendían a 450 y le faltaba la pieza entonces un mes por 50 pesos nomás por tenerla completa me dio igual y ya me quedé un poquito lejos del lugar donde la compré y ahora se ve muy bien o sea para que vean o sea finalmente se cumplieron mis sueños y pongan la rosa de Guadalupe porque ya finalmente la tengo y a ver si les sigo subiendo los demás videos acá de las campañas del hate porque estaba subiendo The Rich pero por unos problemitas que hay yo tuve con la canción de fondo como que voy a estar algo un poquito suspendido en cuanto a los videos así si puedo subir videos y todo no me he puesto ningún copyright o que me hayan borrado el video o me lo hayan reclamado así como para borrarme canal o algo por el estilo pero pues voy a ver una forma en la que pueda seguir utilizando esa música de fondo ya sea comprando la licencia acá de la canción o cambiándose la música no sé qué voy a hacer pero no se preocupen si voy a continuar subiendo las campañas de Halo para aquellos que me preguntan pues no voy a dejar Halo de lado nomás por unas pinches pendejadas acá de YouTube y bueno pues si les ha gustado el video pues denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos para que sigan viendo acá los videos tanto de las Tasiuguras como de las campañas y de los juegos acá de Halo y nos vemos hasta el próximo video yo soy Luffy y hasta pronto